¿Qué es la provincia de Corrientes? El gobierno provincial, el comité de crisis están trabajando en cada uno de los sectores afectados y nos pareció que esto era lo primero que había que señalar en el marco de todos los eventos que se realicen en la provincia, poniendo en valor el concepto del trabajo solidario que se debe realizar. Y yendo concretamente a la fiesta, una fiesta que nosotros entendemos que es la fiesta de mayor envergadura del mundo, porque no existen antecedentes de semejante cantidad de embarcaciones lanzándose en un riacho tan angosto como el riacho Goya, que no tiene más que 80 metros de ancho y que implica un fuerte trabajo de prefectura, de digamos de la Comupe, de la FECOP, de la Dirección de Recursos Naturales, de la propia comunidad, de las fuerzas de seguridad y de todos los que de alguna manera están garantizando el éxito de la fiesta y tratando de evitar de que una fiesta se transforme en motivo de un accidente. Esto, para que nos demos cuenta, estamos hablando de más de 923 embarcaciones divididas en 12 zonas que se lanzan al mismo tiempo en búsqueda del surubí, con una modalidad única en el mundo que es la pesca de noche y estas son las cosas que la hacen totalmente distinta al resto de los torneos y fiestas de pesca deportiva del país y del nivel. Así que muy contentos con lo que se viene realizando. Decirles que hoy nos enteramos que el mejor sapucay de la voz femenina de la provincia de Corrientes es el de la Reina Nacional del Surubí, que hoy nos impresionó y a quien le pedimos que se acerque. Y yo no sé si se anima, si no me va a dejar sorda, le podemos pedir que ella haga un sapucay otra vez. ¿Es posible? Y con esto terminamos la entrevista. Perfecto. Bueno, antes que nada, te pido que invite a todo el mundo a que vaya a tu fiesta y bueno, y finalizamos con un fuerte sapucay. Bueno, me llamo Florencia de Marchi, soy la cuadragésima reina de la Ciudad del Surubí. Esta fiesta tan linda, tan importante a nivel nacional e internacional también, que se realiza en Goya, Corrientes, del 25 de abril al 1 de mayo, la cita obligada de todos los pescadores, y además también una fiesta para la familia y para todos los jóvenes. Así que los esperamos para vivir con nosotros esta semana de fiesta. Y como dice nuestra canción, cuando tengas en tus manos un surubí, no te olvides de pegar un sapucay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Los esperamos del 25 de abril al 1 de mayo, en la 41ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí.